Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal PibeGamer, mi nombre es Fabián y vamos a estar haciendo un nuevo gameplay del juego Dragon Ball Z Star Kakarot. Estamos avanzando en el juego, ya estamos llegando a la última pregunta final. Dije en el vídeo anterior que la próxima pelea iba a ser contra Buu, pero me parece importante no dejar pasar una de las peleas más épicas también de la saga Majin Buu y es la pelea de Goku contra Vegeta Makai, Vegeta Majin, no sé cómo le dicen, Vegeta Poseído. Cuando Papi Di, en realidad Dabura, lo posee y lo transforma en malo porque descubre que tiene maldad en su corazón y que lo puede convertir. Así que bueno, estamos en puertas de esta batalla, mientras carga, como siempre les digo, suscríbanse al canal para estar avisados de todos los vídeos, comenten, compartan con sus amigos para que cada vez seamos más y más PibeGamers. Y ahora sí, cuando cargue la barrita debajo a la derecha, vamos a estar enfrente de Vegeta para iniciar el combate. Ahí estamos con Goku nivel 65, estuvimos entrenando, ya está Super Saiyan completo y vamos entonces a acercarnos a Vegeta para esta batalla importantísima en esta parte. No pelean desde que pelearon en la tierra cuando vino con Nappa, así que miren si no va a ser importante esta pelea. A ver, mi vida es 66, no voy a ir a la puyo. Siempre hay que cubrirnos cuando se ponen rojo porque es el 64 que van a tener un detalle. Chivar, 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 chivar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡No! Se mueve, se mueve. ¿Cohan tiene la... A ver si hayan 2 pero Goku todavía no. A ver si puedo tirar algo copado. Toma 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 Como po mio Como po mio Toma Ya me cubro porque Venía patay Ah bueno Wow Wow Toma 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 No Te tiraste macho Mi cara Tira todo lo que se pueda No 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 Cargamos a full No 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 de este juego que me la paso haciendo a millones de secundarias y leveleando, y aun así, es un level mas arriba de las personas que no hay que pelear arriba a ver si se carga como así, es que lanzo a ver si se come la Ikiyama igual no es la Ikiyama final, todavía no es lo que era Ikiyama que es la que todos conocemos que es a ver si tengo las bebidas de estas que se va a pudrir ni sios no 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 Pliegue de luces Uh, ataca, 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 ataca Toma, bebietaaa Remate Señora, sí, señores 2.252.000 de experiencia 2.253.254.0 No pasa nada, así que ni el crizo Ni aquí, ni el oto No pasa nada Ni aqui Ni aquí Doña No, ni la Y la Y el a vegeta y le pudimos ganar muy buena la pelea la verdad de sus comentarios a ver qué les parece pero espectacular terrible los colores las luces todos los ataques ahora muy 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 buena y ahora ven en un momento emotivo no sé si vendrá ya ya o qué pero vamos a ver qué pasa cuando pasa esta parte mientras tanto papi decidió reunir toda energía necesaria para más y envió a sus demonios hacer el trabajo sucio qué ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hay una idea de que el planeta se pueda ganar a ese planeta? ¡Claro! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡¿Esto es? ¿Eh? ¡¿Qué? ¡¿Fu-fu-fu-fuh?! ¡¿Hu-fuh-fuh?! ¡¿Hu-fuh-fuh?! ¡Esto es! ¿¡Esto es! ¡Esto es! ¿ stitching el entrar con agua? ¿Me ha s bo... повторizados con el mayor sulphujo ¿Noール si lo conocemos pronto a los internet más herramientas? No... ¡Esto es bien! ¿Se स cavel sol? Y la terminaste de pudrir o bajar. 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 Y señoras y señores, Majin Buu se hizo esperar. Ahí está. Majin legendario, Majin Buu. Perfecto, completamos esta fase entonces. Y la terminaste de pudrir o bajar. Y la terminaste de pudrir o bajar. Y la terminaste de pudrir o bajar. ¿Qué es eso? ¿Eso es Majin Buu? 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 Yo soy el hijo de BBD, tu creador. Y la terminaste de pudrir o bajar. ¿Eso es Majin Buu? 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 Si está creado, la madre está empezando a la cabeza. ¿Es que no es una cabeza? ¿Eso es Majin Buu? ¿Es que es el hijo de BBD? ¿Eso es Majin Buu? ¿Es que es Majin Buu? Se retoma Majin Buu. El terrorífico de Majin Buu. El terrorífico de la historia. ¿Eso es Majin Buu? Toma Dabura Chao, la Noni A la Noni Dabura Roto quedo Y a este, bueno, le pone una mano y lo manda Suquim, yo me acabo de contar, es enorme Dice Gohan T-B-B-B-B, híjate, te puedo creerlo Dice Gohan No, no había sido así Dice Gavidia y por el tiempo que se quits el rey de la Majin Buu Pero no, te salió mal Si tan solo Ahora no hay que mirar para atrás No, 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 no. o la primera vez que te ayudaré a comerte de ver si tú luchas. ¡Ah! ¡Pero que matas esos dos días! Vamos Gohan, vos podes. A pelear nomas. ¿Por qué mantengo estas peleas? Y es esta magia de juguetas, pues tiene una parte épica de juguetas. Seguido, quiero compartirlo, que es el video grabado. Como corresponde a mi habilidad. A ver si podemos matar a... En ella de lantanio estamos con... ¿Serios? En ella de lantanio estamos con... A la hora, muchachos. A ver si puedo transformar Super Saiyan 2. A ver si me puedo transformar Super Saiyan 2. Mejora transformarme en este... Y que haga... Wow. Así. Y a ver si me puedo transformar Super Saiyan 2. No puedo, que voy a chavos. ¿En serio? ¿Esto? ¡Ay, se lo cubrió! ¡Ule todo! ¡Ule todo! Dios mio... Está todo el tipo de tronco... Por supuesto, ¿verdad? ¡Pam! No, si no lo espiráis, me voy a acercar. Me tengo que equivocar. Me tengo que equivocar. ¡Así, me sacan la ruptura! ¿Lo vemos bien? ¿Lo doy? Si lo queremos. Si lo queremos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¡Esto es difícil! ¡Está! ¡A ver! ¡El chichito con la ropa! ¡Tienes de colores! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es la panza! ¡Ruptura! La rompió ese escudo, así que quedó bola. Voy a aprovecharlo. Voy a aprovechar. ¡Listo! ¡Genial! Nada lo lastima, es increíble Le estorbas a Bu, así que adiós A la mierda, Goh Chao, Goh Chao, supremo Kaiyo-sama Una mano nomás Pero, pero, pero Vienen los peques No sé si no, no sé si no 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 Siendo la cabeza No sé si no No sé si no ¡Bú! Ha... 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡P-Piccolo! ¡Esto es...! ¡M-Majud! ¡Por lo menos ya no son piedras, Piccolo! ¡Y Krilin! ¡Oh! 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 Si... ¡Oh! ¿Preciso Helen? ¿Có bien? No hombre que nos ponenando fr Sisters소 bien. ¡Noливо! ¡ kunnen! ¡Novenrr 살� estos器os volsíamos! ¿Que? 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 ¡Majinbu! ¡Majinbu! ¡Que me lo voy a comer! ¡Oh! ¡Oh! Está bien, está bien, me lo voy a comer también. Pero, pero, no... Unos minutos antes... Vegeta, más poderoso, gracias al chico de Babidi, y más determinado que nunca, seguían las preguntas, ya contra Goku. En medio de 3 o 2 áreas comenzaron a su energía enorme, que pareció romantemente la distancia. En la consecuencia de esa energía, debía perderse más de Goku. Goku le pidió Vegeta detener la batalla, para que así pudiera derrotar la nueva amenaza. Vegeta sabía que Goku ya no sería capaz de concentrarnos en su batalla, así que acudió, o eso le hizo creer. Por solo una mentira, para hacer que Goku bajara la guardia, Goku distraído a Vegeta, lo deficientemente. Luego se eligió el ubicante de Majinbu, esto para luchar contra amenaza, que ayudó a traer de vuelta a la existencia. Y acá es a lo que va dirigido el video. Vamos a concluir con la historia de Vegeta, Makai y Vegeta. Majin o Vegeta poseídos, como quieran decirlo. Y Goku, quedó tendido en el pillo. La transformación Super Saiyan 2 de Vegeta está aumentada. Nos vamos a manejar entonces a Vegeta. No podemos seguir al mapa del mundo, por ende, lo único que nos queda es avanzar hacia las batallas. Estamos en el tramo final ya de este Dragopolis de Kakarot. Los últimos momentos de la historia. Queda este video y uno más con la batalla de Buu. La final. Y quizás algún video extra de algún evento que podamos ir mechando y del delce. ¿Se enoja este? Ahora estoy molesto. Me lloran a todos ustedes conmigo. Y ahora sí, Vegeta poseído contra Majinbu. ¡Uuuh! ¿Qué hagan? Tres de Dere. Más arriba que yo, pero no importa. Queda aquí, aquí. Y el cañón Garly. Cañón Garly. ¡A llamaremosbucks! No, no cotShe won. Ahí estoy calmedando a trabajar. De acuerdo. ¡Gracias! Se puso el genёт. Se puso el genci quo. Se puso el reselo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... 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 Piccolo lo va a ver, y Majin Buu ha flotado en pedazos, pero, como ustedes saben, va a volver en forma de fichas como alfa. Pero bueno, hasta acá entonces el video, quería que completen y quede grabado y que lo vean como es cuando Vegeta se transforma, y vamos a pelear contra él, y después se sacrifica por todos, espero que les haya gustado el video, nos vamos a ver en el próximo y último video, que va a ser la pelea final contra Kid Buu. Vamos a pasar toda esta parte, para volvernos a encontrar en este video. Muchísimas gracias a todos por estar, comenten, suscríbanse, compartan para que cada vez sea más más fanfíes gamers, y gracias a todos los que están siguiendo esta serie de este juego, que siempre le ponen onda comentando los videos. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo y último video de este juego Dragon Ball Z Kakarot, para Xbox One. Hasta pronto. Gracias.